La mañana de este lunes, en el cruce de Francisco Zarco y la avenida Madero en el centro, falleció un hombre de 78 años minutos después de haber sido embestido por un automóvil que se dio a la fuga. El deceso fue confirmado por los paramédicos locales, quienes dieron parte a las autoridades ministeriales para que procediera al levantamiento del cadáver. La víctima fue identificada como Adrián de acuerdo a fuentes policiales. Con información de Cecilia Sierra e imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Quadrati.